Hola, bienvenidos una vez más a Sonido Cámara Acción, el playlist del Centro de Medios Audiovisuales del Politécnico Gran Colombiano. En este video conoceremos más a profundidad la cámara Blackmagic, veremos los botones que tienen en los paneles externos posterior y anterior de la cámara y conoceremos las generalidades del menú principal. Para empezar, debemos conectar la cámara a la batería. Después de esto, con el botón Power, que se encuentra en la parte inferior derecha de la cámara, lo oprimimos unos segundos hasta que vemos que el display se ilumina. Una vez encendida la cámara, lo primero que nos vamos a encontrar es la imagen que nos está dando el lente. En este caso tenemos montado un lente 50mm Carl Zeiss. En la parte superior podemos encontrar el diafragma en el que nos encontramos. Si seguimos moviendo las flechas hacia la derecha o hacia la izquierda, podemos encontrar que el número F va cambiando. Al lado podemos encontrar el ISO, el ángulo del shooter en el que nos encontremos, el balance de blancos, la medición de la batería, en qué cantidad de batería nos queda. Al otro lado podremos encontrar el número de cuadros en el que estamos rodando, el formato y el códec. Y si nuestra memoria está lista para empezar a rodar. Inicialmente podemos observar que la cámara Blackmagic tiene dos botones de grabación. El primero lo podemos encontrar en la parte inferior izquierda del panel posterior de la cámara, abajo del display. El segundo lo podemos encontrar en la parte frontal de la cámara, en la parte superior izquierda. La cámara Blackmagic cuenta con dos botones automáticos. Uno es el iris, el otro es el focus. Con el iris podemos tener un acercamiento a una correcta exposición que nos brinda la cámara, cerrando o abriendo diafragma dependiendo de la exposición que necesitemos. El siguiente es el botón de focus. Lo encontramos en la parte superior derecha del panel posterior de la cámara. Al oprimirlo nuestra cámara enfoca automáticamente al punto más cercano que tenga. Tenemos que tener en cuenta que esta función está disponible nada más para lentes electrónicos. ¿Qué quiere decir esto? Que tengan la función de autofocus. En la parte izquierda de la cámara encontraremos varios compartimentos. En el remote podremos conectar un mando a distancia que nos permita controlar diversas funciones de la cámara como grabar, enfocar, autoenfocar y auto exponer. En el siguiente encontraremos una salida de audífonos, luego dos entradas de audio de un cuarto, después una salida SDI para conectar un monitor, luego una entrada Thunderbolt y finalmente una entrada de corriente. Antes de conectar la memoria debemos asegurarnos de que la cámara se encuentra apagada. La podemos apagar de la misma manera en la que la encendimos. En la parte derecha de nuestra cámara encontraremos el slot para introducir la memoria. En este caso es un disco de estado sólido de 240 GB. La manera correcta de introducirlo es la siguiente. Abrimos el slot, nos cercioramos de que toda la información del disco esté hacia nosotros, la introducimos y suavemente empujamos al final. Después de encendida nuevamente la cámara podremos darnos cuenta de que la parte superior izquierda del display dice Ready en color azul. Esto quiere decir que la memoria está correctamente instalada y está lista para empezar a rodar. La cámara Blackmagic cuenta con un display touch. Existen botones invisibles que podríamos utilizar o llamarlos así para tener diversas funciones que nosotros no podemos ver inicialmente pero que al oprimir la pantalla las podemos acceder a ellas. Una de ellas es que si oprimimos una vez la pantalla accedemos a un tipo de claqueta que nos da la metadata inicial de la cámara. Tenemos reel, escena, plano, toma y ángulo. También podemos darle el nombre al proyecto, los comentarios y palabras clave. Para salir de este menú oprimimos el botón Save y volvemos otra vez a la pantalla principal. Ahora si hacemos dos toques a la pantalla vamos a tener un acercamiento digital del display para poder hacer focos mucho más precisos. ¡Suscríbete al canal!